todo eso es verdad pero dios también le está recordando a ellos tú me dijiste a mí que tú no ibas a entrar a natema en tu corazón ay dios mío tú me dijiste a mí que tú te ibas a mantener fiel y tú me dijiste a mí que yo iba a ser una prioridad en tu vida mi alma adora dios dios te bendiga dios te guarde esta gente linda hermosa que están sintonizando esta plataforma excelencia cristiana de tu cemento la obra de la unción de los hermanos cristo falacino como siempre creo bendecir tu familia a tu ministerio y todo lo que emprende en cristo jesús comparte este vídeo con más personas para que youtube lo recomiendo y no te muevas estamos los conductores de aquí de la casa estoy rodeada de dos princesas por aquí hay un príncipe a su nombre y ya te sabe prepara su recipiente su vasija yo dejaré que sin dejar que esté presentando la audiencia de excelencia cristiana amén amén dios bendiga de manera especial a toda esa gente que siempre está ahí conectado con nosotros amén con excelencia cristiana televisión gente fiel a la plataforma y que siempre esperan una palabra de parte de dios así que prepárate porque sé que dios va a hablar a tu corazón dios mío amén amén ya te saben como yo siempre digo repito profundo póngase el traje de buzo porque vamos profundo yo hoy no voy a pedir que hoy yo voy a recibir mi manada del cielo como siempre me acompaña al lado de mi mano derecha y el señal dejaré que ella esté presentando a la audiencia de excelencia cristiana aleluya si dios te bendiga dios te guarde hoy yo estoy súper contenta súper agradecida de dios no solamente porque el espíritu santo está acá con cada uno de nosotros es por tener también estas personas maravillosas sin di mi amor sabes que te amo y es un placer de compartir contigo este escenario amén y nuestro hermano cristofer nuestro hermano cristofer el el chino el hombre que habla el hombre que desata dios mío y sin más preámbulos vamos a nuestra hermana sin ustedes saben y sena castillo tu hermana soy tu hermana los amos a todo amén amén aleluya gloria dios dios bendiga y sena de manera especial y en este momento vamos a estar rápidamente abriendo nuestra biblia en josué capítulo 7 gloria a dios aleluya capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante gloria a dios amén la palabra de dios se va a leer como están escritas en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios amén dice entonces josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de jehová hasta caer la tarde él y los ancianos de israel y echaron polvo sobre su cabeza y josué dijo a señor jehová porque hiciste pasar a este pueblo el jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del jordán ay señor que diré ya que israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos porque los cananeos y los amorreos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra y entonces qué harás tú a tu gran nombre y jehová dijo a josué levántate porque te postras así sobre tu rostro israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y has y has hurtado has mentido y aún lo han guardado entre sus enseres amén gloria a dios padre gracias señor por tu palabra gracias porque tu palabra son vidas señor para nuestra vida señor ayúdanos a vivirla ponerla por obra dios mío y que no sean mis palabras en esta hora sino la tuya espíritu santo trabajando dios en cada corazón en cada vida que nos va a escuchar en esta hora en el nombre poderoso de jesús amén 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 vamos a estar predicando bajo el tema lo poco que puede destruir mucho lo poco que puede destruir mucho amén aquí donde estamos leyendo en la palabra del señor vemos aquí a josué un hombre que dios lo levantó con un llamado poderoso amén todos conocemos la trayectoria y la historia de josué que josué fue un líder que al transcurrir el tiempo se fue formando bajo la sombra de moisés pero cuando llegó su momento de él poder tomar su posición entonces dios lo estableció y fue establecido bajo la voluntad del padre amén porque ahora en estos tiempos hay muchas personas que están siendo establecidas pero por lo que el pueblo quiere o están siendo establecidas por su propio deseo pero son gente que no tienen formación y cuando tú no tienes formación lo que tú levantes se va a desbaratar puede ser que en un tiempo tenga estabilidad pero no va a prevalecer pero josué tenía una formación josué tenía una palabra josué tenía todas las cualidades que él necesitaba para poder avanzar y cumplir el propósito de dios en su vida pero hay algo muy poderoso dice la palabra del señor que en este momento gloria a dios el pueblo de israel tiene que enfrentarse a una batalla josué fue el hombre que el señor utilizó clave para enfrentar pleito hay gente que tiene sus llamados escritos pero hay gente que tiene sus llamados gloria al señor de oración gloria a dios hay gente que tiene sus llamados de predicación hay personas que el señor lo usa en diferentes áreas como a él le plazca el llamado específico de josué era para pelear guerras para poder apoderarse y a posicionarse de posiciones en el mundo espiritual pero también de posiciones en la tierra josué no era cualquier cosa era un hombre de batalla y cuando tú eres un hombre de batalla y un hombre de guerra tú no apuestas a perder sino que tú apuestas a ganar porque tú sabes que el dios que tú le estás sirviendo es un dios que donde quiera que tú lo lleves siempre a ti te va a dar la victoria y josué estaba acostumbrado a que dios le diera la victoria que es bueno sentirse que tú sabes que donde sea que tú vayas dios va a estar contigo dios te abrirá puerta y camino donde no hay mi almadora dios porque donde está el espíritu de dios dice la palabra que allí hay libertad mi almadora dios pero allí josué gloria al señor había enfrentado un pueblo bastante grande y dios le había dado la victoria pero en este momento el señor le dijo miren ustedes van a enfrentar ese pueblo pero yo no quiero que ustedes tomen nada de ese pueblo escucha esto y lo que está pasando en ese momento gloria a dios allí era que dios quería una separación entre el pueblo enemigo y el pueblo de israel y hay personas que no entienden lo que es la separación y cuando hablamos de separación estamos hablando de santidad dios cuando hablamos de santidad aleluya y aplicamos la palabra de santidad estamos diciendo que no podemos querer solamente tener santidad cuando nos beneficia sino que la santidad tiene que ser en todos los sentidos me voy a meter un poco profundo porque cómo es posible gloria a dios que el señor le diga al pueblo nosotros pensando humanamente que no tomen oro que no tomen cosas valiosas porque el oro los lingotes de oro y la riqueza parecieran que iban a bendecir el pueblo pero la santidad de dios no se puede condicionar la santidad de dios no tiene que ver con si algo te suma o te resta la santidad de dios tiene que ver con la fidelidad que tú ha dispuesto en tu corazón y lo que dios te ha dicho a ti que tú no puedes hacer padre amado entonces el problema del pueblo en ese momento fue que yo habían hecho un acuerdo con dios hay gente gloria a dios que el señor le ha prohibido cosas a ti dios te ha prohibido cosas a mí me ha prohibido otra porque el señor conoce el corazón de cada uno de nosotros pero en ese momento el señor sabía que el pueblo no podía tomar eso porque el señor sabía que si el pueblo tomaba eso iba a haber problemas y hay cosas que dios te está diciendo que no la puedes tocar hay cosas que dios te está diciendo que no las puedes tener porque parecen una bendición pero más para adelante se convertirán en tu maldición por eso el señor te está diciendo en esta ahora cuidado porque lo poco lo sencillo lo que parece que no va a ser nada puede destruir lo grande que dios ha construido en tu vida Dios mío amado por eso dice la palabra del señor aleluya que este pueblo era pequeño este pueblo ahí con el cual ellos se iban a enfrentar no tenía la cualidad de Cristo era un pueblo que cualquiera vamos a decir solamente Josué tenía que mandar menos de la mitad del pueblo y ellos ganaban aleluya pero con este pueblo pequeño el pueblo empezó a perder y dice la palabra del señor que Josué empezó a llorar un hombre que estaba acostumbrado a la victoria cuando tú sabes que dios te dará la victoria y algo está pasando raro de una vez tú te sacudes porque hay personas que se han acostumbrado a perder y por eso no han identificado el anatema hay gente gloria a dios que el enemigo la golpea de una vez pero ellos han dicho él me golpeó ahora pero yo me voy a levantar porque mi posición no es estar en el piso y Josué sabía que su posición no era perder no importa si era pequeño si era grande Josué sabía que el dios que le servía era un dios de victoria pero hay personas gloria a dios que han estado así y están caminando perdiendo y usted dice pero por qué esta persona cada vez que le pasan esto y le pasa aquello y por qué siempre pierde porque siempre hay guerra porque siempre hay batalla lo que pasa es que esa persona no se ha decidido a identificar dónde está su anatema porque cuando nosotros nos vamos a la biblia vemos que lo primero que hace josué y no solamente josué sino que todos los ancianos entran en oración entran en intercesión entran en clamor porque aquí hay que poner el asunto serio cuando hay algo que está marchando mal hay que hablar con aquel que hace que las cosas marchen bien ay dios mío no nos podemos acotejar al pecado no nos podemos acotejar a ser uno derrotado no nos podemos acotejar a la mentira no nos podemos acotejar a lo que está mala hay que rogarle a dios para que saque el anatema y saque lo que no me dio de nuestros corazones esto está serio aquí puede ser oro puede ser plata puede ser lo que sea puede ser varios pero el anatema se tiene que ir para fuera o mi alma adora hay gente que tiene que rascar su vestidura algo que me impresiona que josué hizo fue que rascó su vestidura la biblia dice que él rasgó su vestidura se humilló y dice que se echó tierra sobre su cabeza y dice la palabra de dios que allí josué empezó a hablar con el padre no desde una posición de que señor mira yo soy tu siervo yo nunca he perdido no de una posición de humillación de una posición de necesidad porque hay mucha gente en estos tiempos que está yendo a la presencia de dios para que dios le tenga que resolver su problema y no es así esto es por gracia y esto es por misericordia esto es porque el padre le plazca porque tú muevas el corazón del padre mi alma adora dios y lo que mueve el corazón del padre no es tu cantidad de oración no es tu cantidad de ayuno sino que lo que mueve el corazón del padre es la calidad que hay en tu corazón es la calidad de humildad y humillación que tú tengas delante de esa presencia que la presencia de dios es aquella que te puede garantizar a ti la gran victoria que tú estás necesitando la biblia dice que josué rascó su vestido esto quiere decir que el josué que nunca había perdido se rompió porque hay cosas que necesitan ser rotas para que el anatema que está escondido tenga que salir para afuera hay cosas que tienen que quebrantarse para que dios tenga que hacerse aleluya esa imagen y esa semejanza que él quiere formar en tu vida y dice la palabra del señor que de repente gloria a dios dice la biblia que josué entró en oración y dice que empezó a hablar con dios y mientras josué habla con dios josué empieza a recordarle a dios las promesas que él había hecho pero algo que me impresiona mucho es que cuando josué les recuerda las promesas a dios dios le empieza a recordar a josué el pacto que ellos habían hecho porque hay personas que le están diciendo señor pero tú me dijiste que me iba a bendecir si tú me dijiste que me iba a prosperar que iba a libertar mi familia así todo su verdad pero dios también le está recordando a ellos tú me dijiste a mí que tú no ibas a entrar a natema en tu corazón ay dios mío tú me dijiste a mí que tú te ibas a mantener fiel y tú me dijiste a mí que yo iba a ser una prioridad en tu vida mi alma adora a dios y es que la gente no entiende que un pacto es un acuerdo entre dos personas y hay personas que piensan que sólo la parte de dios se tiene que cumplir pero en esta hora yo te vengo a decir hay cosas que se tienen que ir para afuera hay cosas que tienen que salir para que el pacto de dios pueda funcionar si hay algo que está dando derrota saca para afuera el anatema porque el pacto de dios tiene que permanecer de los dos lados y de los dos lados tiene que permanecer de pie por eso dice la biblia aleluya que entonces el señor le dijo sí aleluya yo sé cuál es mi palabra pero recuerda que el pueblo de israel aleluya ha prevaricado aleluya el pueblo de israel ha roto mi pacto y ha tomado del anatema que yo le dije que no tomarán aleluya en lo la palabra que el señor dijo el pueblo la había roto sabe lo que es prevaricación oye prevaricación la palabra prevaricación significa ignorar una ley ignorar un mandato y hacer tu propia voluntad y sabe lo que está pasando con mucha gente cristofer en estos tiempos que ellos quieren que el pacto se cumpla pero ellos no quieren tener fidelidad con el pacto de dios ellos quieren que dios aleluya sea que que cumpla su parte pero ellos no quieren cumplir la parte que tienen que hacer y lamentablemente no se puede obtener victoria si dios no tiene el lugar que tiene que tener en tu vida por eso josué siendo josué josué teniendo el llamado de dios josué teniendo una palabra encima que se le dijo donde tu planta pisar eso será tuyo por meter el anatema todo se le fue abajo que lo que está pasando contigo te dice dios porque tú no estás mirando victoria en este momento y dios te dice analiza tu vida porque algo está pasando que tú no estás teniendo la victoria que obtenía antes dios mío agarre eso por favor está fuerte esto y es el momento de analizar y adora a dios es el momento de corregir ay dios mío mira algo que me encanta del espíritu santo y es que el espíritu santo te va corrigiendo igual el espíritu santo te va edificando el espíritu santo va entrando en tu vida pero él no entra y te deja igual él te cambia y hay personas gloria a dios que yo no sé cómo es que dicen que tienen un acercamiento a dios y su vida sigue igual porque todo el que llega a la presencia de dios algo tiene que cambiar hay dos cosas que cambian o cambia tu exterior o cambia tu interior pero algo tiene que pasar cuando tú entras a la presencia del padre dice la palabra que cuando josué se fue al altar aleluya allí algo tuvo que acontecer aleluya y dice la biblia que el anatema fue descubierto sabe que dice la palabra de dios que acá enterró este anatema en la tienda o sea en su casa y lo enterró bajo tierra hay mío agarre esto entonces hay mucha gente que no entiende esto si josué no hubiese estado en el espíritu josué no hubiese sabido identificar dónde estaba el anatema amado jesús y hay gente que ha tratado de hacer las cosas bajo su propio entendimiento le están buscando lógica a lo que no tiene lógica en este mundo le están buscando sentido a lo que nunca va a tener sentido en estos tiempos este mundo camina bajo los carnal pero el que camina en el espíritu dios lo acelera y sabe que pasó cuando josué rompió su vestidura cuando josué se humilló delante de dios josué se metió a otra dimensión y parecía que en ese mismo momento era una posición de lloro de quebranto de dolor pero para josué era una posición de purificación el diablo le tiene miedo a alguien que identifique lo que tiene que sacar para afuera y hay personas en esta hora que el espíritu de dios le dice yo te levanto pero te levanto para que te edifique yo te levanto pero te levanto para que saque para afuera el anatema ay dios mío para que identifique la canja que tú tienes allí lo saque lo que me y empiezas a establecer mi palabra dios mío padre cuando él se levanta dice la palabra del señor aleluya que en ese momento él se levanta con una actitud ya con una palabra hay gente que dios llegan a ese punto dios le dice mira o oraste identificaste el anatema pero sabe que ellos hacen ellos no se paran ellos se sientan y siguen dejando que el anatema haga y deshaga entonces el problema no es tanto identificar porque a veces sabemos lo que tenemos mal mi alma adora dios el problema es que tú estás haciendo con lo que dios te dijo a ti que sacar que tú estás haciendo con lo que dios te dijo a ti que desenterrar y mira que el anatema no estaba a la vista el anatema estaba en la intimidad el anatema estaba enterrado el anatema estaba escondido porque a veces aleluya solamente las cosas que están enterradas que están escondidas son sacadas cuando el espíritu te toca son sacadas cuando el espíritu te habla porque él dice la palabra que el espíritu de dios es el que te guía a toda verdad y a toda justicia o sea que cuando el espíritu santo de dios está sobre ti tú sabes lo que está bien y tú sabes lo que está mal y dios le estaba diciendo a josué mira hay un anatema pero dios aleluya no le dijo lo que josué tenía que hacer simplemente le identificó donde estaba el anatema y josué se levantó y hay personas que dios le está diciendo en este momento que tú estás haciendo con lo que te dije que echara para afuera que tú estás haciendo con lo que te dije que quemara que no lo quiero ver en tu corazón no lo quiero ver en tu mente en tu familia no lo quiero ver en tu matrimonio no lo quiero ver en tus hijos aleluya que estás haciendo frente a ese anatema que ha sido revelado dios mío aleluya y hemos fuerte escuchar así de hablar del anatema y es que muchas veces tenemos un anatema por dentro que tenemos que sacar y algo me impresiona es que cuando el pueblo vio que vio la derrota que el pueblo comenzó a morir josué se turbó porque lo primero que hizo que su vez fue que consultó a dios escucha esto cada vez que un líder consulta dios va con el respaldo va con el sí de dios dice que de repente cuando ellos entran a la tierra lo primero que yo voy a dios no toquen nada escuché yo vale puso lo que fue un mandamiento no toquen nada había un acuerdo escuché esto entre el pueblo y dios cuando josué va a la guerra que de repente pam pam muere mucha gente no me viene turbado en buen dominicano viene guapo yo va qué pasó dime que tú hablaste conmigo y estoy viendo lo contrario aquí el hombre comenzó a responderle a dios diciendo dios pero mira murió mucho guerrero dios mío qué pasó aquí pues de repente cuando él va a intimidad que comienza a hablar con su padre dios comienza a responder mira el problema josé mira lo que pasó recuerdo que te hablé que nadie toque nada ya hay un problema alguien tomó un lingote alguien tomó el manto babilónico de repente josé cuando escucha esta revelación josé viene allá para cazar que el pueblo entero para afuera salga todo el mundo a la tienda josé salga todo el mundo de repente salí en cuanto salen de repente comenzó por cada tribu por cada príncipe de repente comenzan a salir de repente llegó donde campos que los camps siempre están en silencio hay santo dios cuando salió can de repente josé dice pero can levanta la mano adora a dios dios mío bendice a dios la gente que está en pecado no adora la gente que está en pecado no se prenden la gente que anda mal fonicando siempre están en silencio hay padre porque tienen un maco tapado ay se fue ay santo dios pues de repente dios mío can dios mío no quería adorar de repente le preguntó a cosé donde lo pusiste ay santo porque aquel que peque en con de las cosas dios mío aquel que comete un error en con de las cosas pues de repente can escucha esto bájale volumen a cindy para que no se estuve aquí hay padre dios mío pues de repente cindy cuando aconteció eso dice que can le digo le encontrí cuando le encontró digo sácalo porque ese es el problema la gente que porta revelación saca el pecado la gente que carga revelación dios mío confronta el hombre que carga revelación dios mío jehová le revela de repente can cuando sacó el pecado sabe lo que jehová quiso responderle o recordar al pueblo es que tiene un acuerdo el problema del pueblo es que está rompiendo el acuerdo escuche esto líder si usted puso un acuerdo entre una persona y otra no la rompa usted ay santo estamos viendo muchos canes en este tiempo que está rompiendo el acuerdo cindy no se puede romper el acuerdo si jehová dijo que va contigo hasta las tierras prometidas el que tiene que ser fiel eres tú no me rompe el acuerdo si usted habló que iba a honrar a la gente no rompe el acuerdo le pisto para caer estoy viendo personas que son una de frente pero de espaldas son otra hay muchos can que dice yo te amo yo te quiero pero por de espaldas están rompiendo el acuerdo y cuánta gente que dijeron voy a celebrar son tu amigo pero son como judas que te traicionan hay santo cristo fue como así tú estás guapo estoy guapo queremos que en pelear en pelear como jonathan que diga david yo te amo yo te quiero no me rompiendo cuánta gente que diga yo te amo voy a estar contigo hasta el último tiempo del mundo se prometieron en un altar dieron su palabra y se pusieron un anillo debió hacer fiel la buena y la mala le casé por el día dios mío que llegue la enfermedad le casé ese día rompen el acuerdo te pregunto dónde está tu palabra si tú dijiste que íbamos a esa mujer en la buena y la mala hay hombres que se van a poner serio cuántos hombres que están cambiando mujeres y rompían en la cuerda y ahí se van a poner serios hoy sí lo voy a decir mire si usted se comprometió en un altar si usted dio las palabras que amaba esa mujer porque la está dejando hay padre tantas mujeres divorciándose rompían el acuerdo tantos hombres divorciándose rompían el acuerdo tanto matrimonio lindo luna de mierda pues después pam 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 rompían el acuerdo hay padre cuántos hombres recasándose rompían el acuerdo cuántas mujeres mujeres recasándose rompían el acuerdo no se puede decir esto es que están rompían el acuerdo pero dice dios baisen aquella gente que rompen el acuerdo van a morir como a can aquella mujer que está rompiendo el acuerdo van a morir como can dile a tu hermano lo vamos a sacar de la tienda lo vamos a sacar de la tienda cuántas familias desbaratadas hindi por hombres que han roto el acuerdo cuántas mujeres que tienen su matrimonio en el suelo por estar rompiendo el acuerdo mire no me rompen el acuerdo aunque vengan las cosas malas aunque vengan los vientos aunque vengan tempestades no me rompen el acuerdo wow dios mío el acuerdo no se puede romper aunque las cosas estén marchando mal si usted tiene palabras tenga palabras así es no gente que simplemente son palabras pero no demuestran el acuerdo no se rompa hasta que usted no muera sea fiel sea leal cumpla 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 dice el señor no me rompa el acuerdo fue un pacto que usted hizo cuando un rey firmaba con el anillo no se rompía y hay gente hermano de charlatanes rompiendo el acuerdo ay papá esto ni está manso esto no se dice pero gente rompiendo el acuerdo líder en la cima no rompa el acuerdo ser fiel para que tu iglesia no se vaya abajo para que tus proyectos no se vayan abajo sea fiel manejo a pase mi los leales que nos rompen el acuerdo y hay gente hermano que no están siendo fiel está guapo cristo fe esto está serio aquí dios mío esto está serio yo estoy hablando que te di promesa pero está rompiendo el acuerdo pelé poste paletoli te dije que te iba a bendecir pero está rompiendo el acuerdo manejo repose y te dije que sea responsable porque está rompiendo el acuerdo repinso batalli estará repitiendo historia hasta que no sea serio dice señor te dije que te iba a multiplicar que iba a crecer que iba a poner gente grande al frente pero está rompiendo el acuerdo mientras rompe el acuerdo esto va a patrar en vez de marchar lo que está diciendo dios quiero acelerar pero está rompiendo el acuerdo dios mío dios mío te hablé de tierra prometida te hablé de prosperidad bendición pero debe entender la visión en que no entiende la visión rompe el acuerdo dice señor tiene que tener los ojos puestos en la visión no te confundas te quieren confundir para que rompe la no te quiero ver llorando después no me rompe el acuerdo wow te adoramos Dios mío yo creo que sin decir eleva una oración porque este tema no se trajo por traes si así es no me rompe el acuerdo dice el señor aleluya no me lo rompa yo siento a dios hablándome no rompe el quinto reto no tu tu repos darte la puerta y ponte batalli y escucha cuando dios te tabalams y babastolli porque es tu tiempo es un tiempo de que entiendas que no prostendis pastor no se puede prostituir las palico bastay Dios mío la palabra en este tiempo dice el señor en cuya presente y bastón estoy dios está hablando vacun bastay aneplan y vacun bastay planificación planifica de mandoy antes que entre el próximo año porque quiero retombrata en brocoy hable que te queman va mi alma te adora dios santo aleluya gloria a dios antes que cindy ore por por la audiencia quiero aportar algo sabes que cindy que hay muchas personas que están rompiendo los acuerdos muchas personas tienen estos lingotes de oro lo tienen bien encondido porque nosotros vemos lo visible vemos lo que está afuera por lo que está muy encondido dice la palabra solamente dios lo puede ver porque es que escudriña la mente y los corazones y que está pasando en este tiempo que el señor le podía dar la victoria a josué mira en un abril y cerrar de ojo pero había algo encondido había un lingote entonces rompieron ese acuerdo que tenían con dios pero que donde yo quiero llegar bendito sea el señor que cuando algo está pasando cuando hay un pecado oculto cuando cuando hay algo encondido no es solamente la persona que es que tiene el pecado oculto que tiene el lingote encondido que el que va a pasar por por situaciones sino todo lo que están alrededor porque en ese momento josué había robado no josué había encondido no el pueblo entero lo había hecho no pero por causa de uno el pueblo entero pereció y no sé qué te quiero decir por causa de lo que tú estás haciendo vas a ver misterios en tu casa por causa de lo que tú estás haciendo vasthe enfermedad en tu casa por causa de lo que tú estás haciendo lo que está oculto lo que tú creas que nadie está mirando lo que tú creas que nadie sabe pero el que está en el cielo te está diciendo tiene que arrepentite tiene que sacar ese lingote de oro que tú tienes la persona que tú tienes tras dago por dentro la persona que tu tienes que tú no lo quieres ver que cuando se pare en el púlpito tú te quieres ir de la iglesia, tú te quieres parar de la silla, Dios te está diciendo hoy saque ese lingote de oro porque tú vas a morir como Acán porque hay muchos Acán dentro de las iglesias bendito sea el Señor que no quieren ver el progreso de otros y están pecando con su hermano y tú ves muerte y estás diciendo ¿qué está pasando? ¿cuánta enfermedad? ¿cuánto problema? es que el lingote está metido por dentro y tienes que sacarlo sin de... wow Dios mío, aleluya gloria a Dios, es tremendo de verdad Yesenia, esto es una palabra que nos pone a nosotros a reflexionar espiritualmente a entender gloria a Dios, que es lo que Dios quiere, que es lo que Dios espera de nosotros, amén así que yo siento que es el tiempo de analizarnos es el tiempo de revisarnos de estar dejando de ver tanto a los demás, de estar dejando tanto de estar fijándonos en lo que está a nuestro alrededor y empezar a conocer y a identificar las cosas que están fallando en nuestro interior, amén, así que en este momento yo quiero orar, gloria a Dios por esa audiencia, para que sea el Espíritu Santo de Dios, revelando y sea el Espíritu Santo purificando aleluya a sus vidas en el nombre poderoso de Jesús Padre en esta hora, Dios mío estamos aquí Señor y yo te pido de manera especial por todo el que ha visto este mensaje, por todo lo que están conectados en este momento en esta hora Padre, Padre que sea tu presencia transformando que sea tu presencia limpiando Dios mío, libertando esa vida Señor en el nombre poderoso de Jesús y trayendo un cambio de mente de corazón Dios mío un cambio de vida Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús amén y amén impresionante lo que se ha hablado en esta hora aleluya agarra esa palabra trata de compartirla a la tuya ponla en práctica porque el Señor te ha hablado en esta hora aleluya no rompa el acuerdo pase lo que pase guarda tu corazón y no rompa el acuerdo amén suscriba hasta el canal Excelencia Cristiana ponle abajo en los comentarios la palabra que más está junto a este video se despide tu hermano Cristo Falaquino y usted en el Castillo de Lemos Cindy Jaques y esto fue la hora de la unción 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 la hora de la unción